Hola a todos, soy Melanie Bustos Alveal, soy mosaiquista. Llegué a trabajar al mosaico hace 10 años atrás cuando busqué la forma de darle color a mi tiempo. Dije ya, ¿cómo lo ocupo? Voy a aprender a hacer mosaico. He trabajado en diferentes proyectos de muralismo en Santiago y actualmente doy una clase comunitaria aquí en la Junta de Vecinos una vez a la semana hace ya dos años. Mi técnica consiste en la unión de materiales que se utilizan usualmente para arreglar la cocina, el baño, que son las cerámicas. Se unen estas piezas de diferentes colores y se crea una obra plástica. Yo, mi trabajo en específico, que es el trabajo de la joya mosaico, está inspirado en la potencia que tienen los oficios para transformar las comunidades. ¿Qué es lo que hago yo, por ejemplo, con la joya? Yo le enseño a la gente la técnica del mosaico. Hacemos una pieza de colores y la unimos a algo que hace otra persona. Con lo que hacen diferentes personas, hacemos un conjunto, una obra colectiva, y la pegamos en el espacio público. Así que yo pienso que lo que más inspira mi obra en realidad y lo que hago es llevar a la gente a construir en colectivo, a apropiarse del espacio público y, por sobre todas las cosas, a trabajar colaborativamente, que es lo que más pienso que va a transformar esta sociedad. Los materiales que utilizo para mi trabajo son todos los tipos de cerámica que existen, sobre todo la cerámica de piso, que es esta que está acá. Utilizo también una herramienta, o sea, esta que es la herramienta para cortar cerámica de los ceramistas, de los maestros ceramistas. Esta marca y separa. Pero lo que hago siempre es enseñarle a la gente que existen estas dos, que esta cumple la misma función de esa. Esta también marca y separa. Esta la venden en todas las ferreterías. Es una herramienta manual. Y con esta herramienta, la otra que sirve, con estas dos hacemos todos los mosaicos. Con esta le doy forma a las piezas, como estos corazones que están acá, o los que son llamadas lagrimitas, o los círculos. Yo con esta herramienta hago todo el resto de cosas. Por ejemplo, tomo un cuadrado, le saco los bordes con esta herramienta. Así, y empiezo a formar. ¿Viste? Este es el mismo taller que yo hago en la calle. Enseño el uso de estas dos herramientas. Llevo esto también para que entiendan que lo pueden conseguir en cualquier ferretería. Es súper simple trabajar el mosaico. Se venden en todos lados los materiales y se pueden utilizar sobre bastidores como estos de madera, sobre la greda, para hacer maceteros, para hacer, como se llaman, marcos de fotos, o como lo que hacemos nosotros para embellecer la calle, para arreglar el baño, para arreglar la cocina. Todo lo que se enseña acá en el taller sirve para todo eso. Mi trabajo en la calle, el proyecto de la manta, los voy a invitar a que lo conozcan. Vamos. Pero esta que está acá, por ejemplo, ya lleva dos años y forma parte de lo que ha sido el trabajo del taller en la calle y de lo que es el trabajo de los propios vecinos. Estos colores los eligieron ellos, los proyectamos con ellos, pensamos en esta esquina con ellos, porque es la esquina de nuestra junta de vecinos, porque siempre transitamos acá. Así que para mí es muy bonito ver que el trabajo que hacen ellos también todavía se puede apreciar aquí en la calle. Les faltan pedacitos porque así es quedar en el espacio público, pero al menos se puede apreciar todavía el trabajo de los vecinos. Me relaciono con el barrio principalmente a través del mosaico. Les enseño a los vecinos esta técnica milenaria. La ocupamos para diferentes formatos, sobre madera, sobre piedras, sobre cemento, sobre todo en la calle. Así que le damos valor a todas las formas de utilizarlo. Y me vinculo también a través de una productora autogestionada que hicimos con mi compañero, que se llama Anada Producciones, y llevamos los oficios al espacio público, en la música, y acercamos a los artistas.